¿Estás listo Timmy? Creo que podemos desconectar todo desde acá y dejar el frente, ¿está bien? Ok, bien Ahora, reubicamos la batería, movemos el refrigerante y la electricidad de este lado El reto con esta camioneta es que el chasis y el piso de la carrocería tienen que estar parejos Cuando lo haces de manera normal y pones el chasis en el piso, el neumático llega hasta acá Cuando bajas la carrocería, el neumático llega hasta acá Después de que hagamos espacio para que la rueda gire y ruede, vamos a tratar de reubicar todo en el poco espacio que nos va a quedar Podemos subirla, vamos a sacar la caja primero Levántenla Gracias Ahora que desconectamos todo, ya podemos separarlos ¿Bien? Sí, creo que vamos bien ¡Sube! La caja, la carrocería y el chasis Solo nos quedaremos con lo que necesitamos Bien, saquemos esto de acá y comencemos a quitar todos los módulos del extremo trasero ¿Suena bien?